muy buenas a todos bienvenidos a mi canal yo soy cambie y este es un fragmentito de mis directos de twitch pasarlo bien pero tú qué opinas si una vaca se come un bicho o sea si una vaca mira para el pasto que va a masticar justo ahora y hay un saltamontes la vaca va a decir no que el saltamortes me da corte de digestión o la vaca de se lo come y dice por culo ya lo cagaré los que le puede pasar a cualquiera quien nos ha comido una polla sin querer yo no yo no tuve esa suerte porque yo me las veo de venir sabes la veo así como de frente y ostras me va a dar algún ojo aunque vayan para la boca y pero por si acaso por seguridad sabes por ese margen de error del ángulo de vestida yo me aparto o sea si una cabra también se come un insecto el queso de esa cabra tendrá un toque especial la gente queso con regusto saltamontes puede ser no sé o sea yo lanzo preguntas así un poco al aire que pueden parecer absurdas completamente pero y si sí entonces no sé yo pregunto porque no sé básicamente si supiese pues no preguntaba supiese diría si una las vacas se comen a las cucarachas las vacas son omnívoras oa los gusanos oa los saltamontes oa todos los pichos que por ahí sabes sabes lo que nunca vi un felino de un leopardo un guepardo comerse una jirafa nunca sale en los documentales nunca sale como se comen con una jirafa un metro cúbico de saltamontes no así bien empaquetados para dárselo de comer a una cabra para que te salga un rulo de cabra de saltamontes con extra de proteína saltamontil riquísimo éxito en los países asiáticos si eso lo sabía sabía que la leche materna tiene un color diferente dependiendo de la alimentación incluso verde y así también si tomas como muchas espinacas o algo así creo que sale como puede salirte un poco verde porque es que vi como un hilo de una tía que decía me sale la leche verde creo que es porque tuve coronavirus y decían como trescientas tías no tío o sea antes de coronavirus ya había mujeres que tenían la leche de lactancia materna de color verde porque toman demasiada toma muchas verduras que puede que no sea malo ni bueno simplemente sale así pero azul se me hace raro rosa es que usas demasiado calia no en carrefour en el carrefour de por aquí comercializan insectos o es rollo en carrefour de pues claro pues claro que cambia de sabor si lo tienes de fresquito del día pues estará más o menos bueno y si lo tienes rollo hacerte un yogur un petit suis pues si tienes un petit soy de semen de hace dos semanas pues igual ya está un poco malo sabes pero sí claro que cambia y si tomas mucho tomate produces más semen o sea que si tomas muchísimo tomate puedes tener los huevos como un balón de este de gimnasia una fútbol sabe de estas gigantescas y te haces una paja y pintas una pared entera de cuatro metros cuadrados tranquilamente además no es saludable porque pero mucho tomate natural mucho tomate rollo salsa de tomate o como claro es que los insectos también son animales lo que pasa que entiendo que para subir un film o un solomillo o un chuletón de ternera tienes que comer te 200 mil 400 saltamontes o 500 gusanos igual para hamburguesas hamburguesa de gusano bien picadito igual cuela un poquito de grasa claro pero la cría la cosa es para equiparar o sea para una tonelada de de carne de vacuno es más o menos 70% de una vaca ponle más o menos pero eso en grillos cuántas superficies necesitas para crear una tonelada de grillos porque una tonelada de carne de vacuno es un cacho de una vaca pero una tonelada de grillos cuánto comen esos grillos en realidad porque no comen o sea no sé entiendo que igual es parece que no pero en realidad si se llevase a intentar tener la misma cantidad de de terreno para producir una tonelada de carne de vaca o una tonelada de carne de carne de grillos en general sin ser carne porque va todo junto cuánto cuál realmente por esta mayoría i